NOSPIA Eres muy bonita, muy hermosa, pero tóxica Llegan días que por todo tú te enojas Pero así te quiero, tú me tienes conquistado Y de ti siempre estoy enamorado Demasiado linda, pero tóxica Demasiado linda, pero tóxica Pero así te quiero, te quiero, te quiero Pero así te amo, te amo, te amo Pero así te quiero, te quiero, te quiero Pero así te amo, te amo, te amo Y te quiero siempre a mi lado Y te quiero siempre a mi lado NOSPIA Si me llega una llamada, tú te pones muy celosa Y a veces tú ya piensas otra cosa Yo te amo, de eso nunca tengas duda Yo te amo, aunque estés de berrinchuda Demasiado linda, pero tóxica Demasiado linda, pero tóxica Pero así te quiero, te quiero, te quiero Pero así te amo, te amo, te amo Te quiero siempre a mi lado Y te quiero siempre a mi lado NOSPIA 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 NOSPIA